... ... ... ... ... ... Entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. ¡Vá bien! ¡Mirada! 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 Vea otra parte Entonces Si yo hago la atalaya Es como el parkurante Hugo pero un poco simplificado Ese aspecto es raro Es raro Es raro Es raro Ahora, joder. O sea, el funcionamiento del parkour mola un montón porque es súper fluido, pero tiene un no sé qué raro. Vale, entonces ahora en el mapa... Exacto, sin estar tan cerca te sale... No, de hecho no. Porque estos dos sitios históricos no salen. ¡Suscríbete al canal! Vale. 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 ¡Espera! 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 ¡Shhh! ¡Alegra que te mole! ¿Qué está pasando? ¡Eh! 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 ¡Que lo perdemos! ¡Ya te tengo! ¡Ah! 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 ¡Fuera de aquí! No puedes huir. Siempre tengo una muchacha esperando. Estaremos listos, sí. El perdido se lleva haciendo. Vaya vida, ¿eh? ¿De qué? ¡Esto no sea...! ¡No! 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Que venga la chusa! ¡Siempre! ¡Eh! ¡Quién! ¡No estoy! ¡Quiero hablar contigo! ¡No estoy! ¿Eh? Volaría que... Ya volverás ¡La ciudad es nuestra! ¡Que vengan si se atreveren! ¿Estás a sentar en el mismo sitio? Sí ¡Vamos! 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 ¡Espera! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 Oh, que cuando No, como No me gusta que sea con la H La H está lejísimos La H está lejísimos La H está lejísimos O sea, el movimiento Que tienes que hacer es este Pa' curarte Vamos a la campaña Vale 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 Bueno, no quería hacer esto Vale 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 Arring Vale Vale ¡Goti! ¡Goti! ¡Hola! Llegados a este punto, creo que debemos insistir. Con la M... Vale, con la M directamente... Vale, puedo marcar donde yo quiera, en el mapa. ¡Gol! ¡Gol! El que arenga a esos hombres será Beshi. Nos apoyamos los unos en los otros. Si cae uno, lo recoge quien lo tiene al lado. Nos han diezmado y dividido. Pero seguimos aquí. Y mientras nos quede aliento, nuestra lucha continuará. Así que afilad las espadas y rezad para que Alá guíe vuestra mano. Hoy diviso una gran victoria en el horizonte. Ok, ¿puedo hablar contigo ya? ¿Eres Beshi? Conozco a Nur. Tú también, ¿verdad? Así es. La última vez que lo vi, trataba de escapar de la ciudad. ¿Sigue vivo? Por poco, pero está a salvo. Tremendo cabezota. ¿Cómo debo llamarte? Basim. Muy bien, Basim. ¿Tienes alguna otra hoja que no sea esa espátula para la mantequilla? Si quieres algo más grande, es el momento. ¿Para qué? ¿Te has propuesto encontrar a Ali? Todavía no. Estos de aquí solo son la mitad de mis hombres. El resto están retenidos en el puerto. Camino arriba. No somos suficientes para iniciar un ataque. Si quieres salvar a tus hombres, deberíamos hacerlo empleando la cautela. Iré yo en silencio. Tus hombres que se escondan y acompañen a los que soltemos. Los vuestros pensáis todos igual. Pero es un buen plan. No. Pues, no. 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 No tengo. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Acedino! ¡Acedino! ¡Auxilio! ¡Espera! ¡No joder!